A mí ya se me había olvidado del English, ah, ¿qué? 5 años de no hablarlo sino para decir en la tienda, hey, también te pide stick. Hello, hi Georgina. No Problemo Amigo es la obra del dramaturgo y actor colombiano Jaime Espinal, con la que ganó el Premio Hispanoamericano de Dramaturgia del Banco Interamericano de Desarrollo en 2010, logrando así ser montada en el Teatro Talía Spanish de Nueva York. Cuando la obra ganó el premio, el director me contactó y me dijo, bueno, mira, te invito como autor a estar en el proceso de creación de la obra y yo le dije, ah, me encantaría, pero yo también soy actor. Entonces la tiré ahí y después me dice, bueno, vente a protagonizarla y después le dije, bueno, yo tengo una banda teatral que se llama Los Tres Cerditos y cuando le conté todo lo que hacíamos y todo me dijo, listo, tráetelos, vamos a trabajar el concepto de teatro total que viene trabajando él desde hace mucho tiempo. El protagonista de esta historia es Jorge Raba, quien pasa el día entre números sudokus y tintos, pero en la noche, en cambio, es un superhéroe latino, casi una mezcla entre Superman y el Chapulín Colorado. Con ese concepto decidimos generar, crear un cómic en vivo, entonces nosotros trabajamos toda la parte del sonido, todo el diseño sonoro para que todo lo que tú ves suena, entonces todo el tiempo se genera toda la sensación de cómic, de que todo lo que estás viendo pues se está haciendo como un cómic y también trabajamos las proyecciones cruzadas y todo esto, entonces, y los personajes son construidos en función del cómic. Entonces tenemos un sheriff, tenemos los Men in Black, aparece Misión Imposible, aparecen los superhéroes, por supuesto, aparecen un montón de elementos que hacen que se forme toda la imagen de un cómic y tú todo el tiempo estás como viendo una revista de cómics, pero todo pasando en vivo y en directo. No Problemo, Amigo es una obra de contenido social contemporáneo, que se atreve a tratar el tema de los latinoamericanos al momento de vivir una situación de emigración e inmigración. Se genera una atmósfera de superhéroes y de todo esto con una historia muy distinta porque es todo el tema de la inmigración y trata todo el conflicto de la inmigración de los latinos en Estados Unidos que es tan fuerte, pero lo trata a través de la comedia, entonces es muy poderosa porque es una reflexión muy profunda, pero dentro de la comedia lo que lo hace una comedia inteligente muy entretenida. Al momento de montar y presentar la obra, el aspecto más complejo es conseguir la sincronía perfecta entre los efectos de sonido, las escenas y las proyecciones audiovisuales, para lograr la sensación de estar viendo un cómic. Los personajes tienen que estar completamente conectados con el sonido, el sonido tiene que estar siguiendo a los personajes para que en el momento en que alguien se voltea a trun, está sonando en ese momento lo que tiene que sonar y al mismo tiempo las imágenes están proyectando lo que tienen que proyectar, entonces a un personaje por ejemplo se le ocurre una idea, entonces aparece el bombillo de la idea, en video aparece el sonido, aparece la idea del personaje y todo eso tiene que estar en perfecta coordinación, entonces tenemos que estar conectados todos los de sonido, video, actores, director, todo el equipo técnico, es una coordinación permanente pero es muy, muy, muy entretenido lograr eso. En una oficina de World Cup Holidays, en un neighborhood supremático, en la capital del mundo. Condiciones ideales para pasar inadvertido y evitar sospechas. Bueno ha sido maravilloso porque estrenarla en Nueva York ha sido una cosa pues muy importante para tanto pues para mi carrera artística como para la obra en sí, donde la crítica estuvo maravillosa porque precisamente estuvieron comparándonos con Spider-Man que estaba en ese momento en construcción también en Broadway y Spider-Man pues tiene un presupuesto de 75 millones de dólares, nosotros con un presupuesto bastante menor logramos crear una puesta en escena de superhéroes pero muy distinta porque no es el clásico, el típico superhéroe donde uno se sienta va a ver una película de superhéroes y uno desde que se sienta ya sabe eso para dónde va. Y esto era lo que yo había querido siempre desde que empecé en esta profesión, trabajar en Trausa. Superhielo aunque se respete tiene que haber vivido en los Two Nights, haber hecho una película en Hollywood y haber aparecido en la televisión americana. Gracias. 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 Gracias.